El domingo llegó El flaco Martín va adorando las tortas que a muchos bolsillos tecleando de joya La chamarra es pueblo, pueblo de verdad Nació en el baldío, bajo el abrojal Trote que trota y salta de boca en boca Son muchas manos que ya la tocan, se hace el lenguaje de la amistad Trote corto y parejo sobre los dientos, se desparraban los cuatro vientos A siempre vuelve palabra local Pegadito al candil, el macario acopao Y se manda unas cuecas que al más embustero deja doblao Y Lucianito cayó, bastantito adobado Cantando tan cruce y alguna droga se la entreverao La chamarra es pueblo, pueblo de verdad Nació en el baldío, bajo el abrojal Trote que trota y salta de boca en boca Son muchas manos que ya la tocan, se hace el lenguaje de la amistad Trote corto y parejo sobre los dientos, se desparrama los cuatro vientos A siempre vuelve palabra local El domingo llegó con agüita de Dios Torta frita con mate en cualquier agujero, se ríe señor El domingo se fue y los mozos también Solo quedan las cuerdas temblando este trote Recuerdos de ayer La chamarra es pueblo, pueblo de verdad Nació en el baldío, bajo el abrojal Trote que trota y salta de boca en boca Son muchas manos que ya la tocan, se hace el lenguaje de la amistad Trote corto y parejo sobre los dientos, se desparrama los cuatro vientos A siempre vuelve palabra local Palabrojal Palabrojal ahí nomás Paloma cari Se terminó Palabrojal 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 Palabrojal